¿Quién me va acercando a ti? Cae el pozo que me lleva y me va acercando a ti Las flores que yo te veneran Al pilar para lucir Al pilar para lucir Cae el pozo que me lleva Al pilar para lucir Al pilar para lucir Al pilar para lucir Al pilar para lucir Gracias.